Bueno, miren ustedes, Michelle Rodríguez, una vez más. Ay, caray, la siguen criticando por su físico. ¿Ella lo toma a pecho o hace corazón? A ver. Michelle Rodríguez compartió su balance de este 2023, año que fue muy fructífero en la cuestión laboral para la actriz. Estoy muy feliz. La verdad, ayer estaba haciendo cuentas que... de pronto como las adversidades pueden abrumarte o pueden oscurecer el solecito que hay, pero haciendo cuentas ha sido un año maravilloso para mí. Es que no me estoy quieta yo. Bendito Dios, muy contenta. Por otro lado, Rodríguez aseguró que ya no le da importancia a los malos comentarios que ha llegado a recibir a través de las redes sociales. Sí, porque tengo muchas bendiciones y creo que ese es el chiste y estoy cerrando el año muy feliz, muy agradecida, muy contenta, muy sonriente, muy llena de amor. Pues fíjate que no sé, en realidad. O sea, sí como figura pública, pero también creo que todos estamos un poco igual. O sea, a final de cuentas, quien está en la calle, quien nos está viendo en la tele, también tiene sus batallas, también la pasa mal y también es humano, ¿no? O sea, humanizarnos a nosotros los artistas, ¿no? También la pasamos mal, así como ustedes, como todos. Todos somos humanos, todos la pasamos mal. Y la coraza, pues sí se va haciendo. Es un callito que se nos hace a la mala, pero creo que hay que aprender a librar las batallas. Finalmente, la actriz confesó que desea lanzarse como cantante para el próximo año. Quiero cantar, quiero cantar. Me encantaría, todos los años digo quiero cantar, ojalá este año sí lo logre. Me encantaría unos conciertazos, ¿no? A ver que ya tuve gira de stand-up este año internacional, que el año que entra siga y que también me pueda echar unas rolas. Sí, Margarita, mi amiga personal. No, de verdad, sí, solo que no he tenido tiempo de verla. Oye, acercarte con Patti Cantú, porque yo ayer platicaba con ella y me decía que está buscando justo crear... Ah, sí. ...una productora de mujeres para la música. Patti, Patti, mi amiga personal. Sí, pues creo que la verdad, por ejemplo, ese sí es un reto para el próximo año. Tengo mucho apoyo, tengo mucha gente que confía en mí. Faisi también es alguien que siempre me está echando porras. Y de pronto yo estoy llena de trabajo o me hago mensa porque me da susto. Perdámosle el miedo a las cosas, aventémonos e intentémoslo. Ay, sí, que se aviente. Yo, la verdad, es que yo amo el crecimiento de Michelle Rodríguez, el carisma para mí que ella tiene y esa voz maravillosa que le dio la oportunidad de debutar en la obra de teatro. Si nos dejan, yo sí pagaría un boleto por ir a verla. Así. Sí, y yo no sé si... Es que canta muy bonito, tendría que ver su propuesta musical, porque hay muchos que cantan bonito y no coincido con la propuesta, pero igual platicamos en la nota que a mí me tocó cuando la promovían, Toño Quintana, que en paz descanse, cuando apenas iba, era un Relaciones Públicas de Salvador Mejía y apenas iba a ser su primer papel en telenovela, en Amor en Custodia, se llamaba algo así. No, 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 era Amores Verdaderos. Amores Verdaderos y decía, es buenísima y canta muy bonito. Y mira al tiempo el ojo que tienen porque es una mujer que ha sabido diversificar todos sus ingresos, productora, ahora está metida también en los metros. En la premiación de teatro, o sea, buena.